¡Suscríbete al canal! 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 lejana, sin importarte un detalle, y me dejaste en la calle, sin importarte un pilón, y esa cosa no se hace en Ramona, cuando vuelvas a mí, arrepentido y tristona, no podré perdonarte, quinta Ramona, quinta Ramona, el mundo lo ha de saber, lo grito a los cuatro vientos, que de esta no me arrepiento, ya no te puedo querer, quédate por allá, no me hagas sufrir, porque no voy a seguir con esos amores Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, ya no te puedo querer, mi Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramonita, cuando vuelvas a mí, Ramona, que no te voy a querer, mi linda Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, porque te fuiste mujer, no te puedo querer, cuando vuelvas a mí, Ramona, no podré perdonar, perdonar tus vencidas, cuando vuelvas a mí, Ramona, porque conmigo, mulata, la tienes perdida, cuando vuelvas a mí, Ramona, Ramona, Ramonita, bonita Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, un saludo, de José Bello, desde Medellín, para el mundo entero, ayúdenme con el coro, ayúdenme con el coro, lo quiero oír, cuando vuelvas a mí, Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, cuando regreses a mí, no puedes ser, cuando vuelvas a mí, Ramona, nunca, nunca, podré perdonarte, mi linda mujer, cuando vuelvas a mí, Ramona, déjate pa' ya, no te quiero ver, cuando vuelvas a mí, Ramona, Ramona, Ramonita, bonita Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona, Ramona, tan preciosa, bonita Ramona, cuando vuelvas a mí, Ramona. Ay, Ramona, cuando te fuiste, mi dulce amada, me quedé solo, Ramona, y aunque he sufrido, toda esta ausencia, pero ni modo, Ramona, vengan pa' acá, mi gente, vengan pa' acá, mi Ramona, yo quiero que ustedes me acompañen y canten, Ramona, oye, mi Ramona, que no te voy a querer, que no te voy a adorar, mi Ramona, no, 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 Ramona, te volteo por peleona, mi Ramona, cuidado con Ramonita, que quiero una cosita que engaña, mi Ramona, Ramona, Ramonita, bonita Ramona, mi Ramona, me voy, ya no te puedo querer, mi Ramona, Ramona, que fallo, ahora me voy a buscar, una paisa, que no ponga a roncar, como tú nunca lo hiciste, ¡Ven a! ¡Eva! ¡Ajá! ¡Muitas gracias! Bueno, es Ramona que me dio la carpeta, pero, pero como yo estoy soltero, este es un mensaje que le voy a enviar a todas las damitas que todavía están solteras, y se sienten con cariño, ustedes, este tema, al igual que los temas anteriores, ah, hay muchas sabrosas por ahí, espérame en la esquina, este tema, al igual que los temas anteriores, fueron grabados, alrededor, o, en 1980, el primero va a estar ya de mi propia inspiración, y, en ese primer LP, pues, participamos como compositores, el señor Ramón Rodríguez, este tema, espero que le duche a todos, y es así, para todas las damas, con el permiso de los caballeros, ¡Vaya! Muchas gracias. ¡Vaya! 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 Yo no soy mago, yo no soy brujo, yo no soy adivino, no tiro piedras, ni velo algo al día, digo que soy tan duro, pero cuando hay algo mal, señores yo me la vuelo, hay que alérsela, 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 hay que alérsela. ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? 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 Oiga, pues Cuando me van a tirarme el abuelo Cuando me van a tirarme el abuelo Cuando me van a tirarme el abuelo Si me quieres escucharte daré un consejo Cuando me van a tirarme el abuelo A los guapos como tú no se deben de tratar Cuando me van a tirarme el abuelo Abusas de la confianza camarada Cuando me van a tirarme el abuelo Y aunque finjas ser mi amigo no me vas a engañar Cuando me van a tirarme el abuelo Cuando me van a tirar compadre me la vuelo Cuando me van a tirarme el abuelo Cuando me van a tirarme el abuelo Cuando me van a tirarme el abuelo Presiento que hay algo más El abuelo por allá Si me quieres convencer El abuelo por aquí Tengo que yo no convengo El abuelo por allá Ten cuidado con lo que venga El abuelo por aquí Porque yo si me la vuelo Cuando me van a tirarme el abuelo Bueno, este próximo tema está incluido En mi más reciente grabación Estamos hablando ahorita en este momento Para los puntos de De, como se dice, de la historia De 2004, ¿no? Más reciente grabación Hace pocos años que pasó Este es más reciente O sea, es un tema que hubo un laxo de tiempo En el cual Mi persona No que había desaparecido del medio ambiente Pero tal vez la promoción no era tan fuerte Mucha gente no sabía donde yo estaba Siempre cuando suceden esas cosas Pues se llegan comentarios raros Llegaron hasta decir Que yo tuve un accidente en Puerto Rico La isla vecina De mi querida isla La República Dominicana Y que allá tuve un accidente Y que me mataron Me morí En un accidente de auto Inclusive Cuando El señor Tito Puente Que Dios lo tenga la gloria Fue a Celebrar su Su 100 Discos A la isla de Puerto Rico Muchos de los músicos que fueron con él Son amigos míos Y yo me presenté En el sitio donde se estaba celebrando Creo que era el Roberto Clemente El policía Roberto Clemente Y los músicos Al verme Como se había regado en Nueva York Que yo había muerto en un accidente Para ellos verme Se asustaron mucho de ellos Hasta se presionaron Y yo les digo ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? No, que esto yo No lo puedo 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 Número Titulado Y es de mi compadre La inspiración de mi compadre El señor Víctor Martes Víctor Manuel Martes Titulado No soy un fantasma Y dice Soy de carne y hueso El mismo sonero Cantándole a mi pueblo No soy un fantasma Soy de carne y hueso El mismo sonero Cantándole a mi pueblo Cantándole a mi pueblo No se sorprendan señores Cuando escuchen Mi cantar Soy el mismo sonero Que ayer me escuché Aguarachar Que si he sufrido Que si he gozado ¿Qué más da? Soy como un barco velero Y cuando lo creen perdido Está en el mismo lugar En la tarima caballero Donde yo pertenezco No soy un fantasma Soy de carne y hueso Soy de carne y hueso El mismo sonero Cantándole a mi pueblo No soy un fantasma No soy un fantasma Soy de carne y hueso 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 Que nacen del alma y hueso Que nacen del alma y hueso Cantándole a mi pueblo No soy un fantasma Soy de carne y hueso Gracias a aquellos que nunca se olvidaron de mí Mi música aquí le ofrezco A caballo A caballo A caballo Ha, 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 ha ¡Has! 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 Para aquellos que escuchan mi voz, el bello llegó de nuevo Con sentimiento, cantándole a mi pueblo Como en los tiempos aquellos, oye regreso y regreso Con sentimiento, cantándole a mi pueblo Así para barallar, así para cantar, así para vacilar Oye aquí ha llegado el bello Con sentimiento, cantándole a mi pueblo Oye mi fregón, oye mi fregón, rico y sabroso Cantando desde el fin pa'l pueblo Con sentimiento, cantándole a mi pueblo Dígame los días que nacen del alma Cantándole a mi pueblo Oye que lo que vengo es cantándole al pueblo Cantándole a mi pueblo Así para barallar, así para cantar, así para vacilar Cantándole a mi pueblo Óyeme, óyeme que vengo cantando pa'l pueblo Cantándole a mi pueblo Con todo mi sentimiento Bueno damas y caballeros Este es el próximo número de mi propia inspiración Y quiero hacer una dedicación a este número Porque es un tema que a mi me llega mucho Y yo sé que a muchos de ustedes también le llega Muchas personas me han comentado sobre este tema Primeramente quiero darle las gracias al señor Carlos Taborda Que es el productor de esta, de este videoclip O sea de este video Y darle las gracias a todos ustedes por estar aquí Dedicárselo a mi compadre Cheche A mi compadre Víctor A todos mis compadres, a mi madre Y primeramente y especialmente a Papá Dios De mi propia inspiración La palabra amigo Para todos mis amistades Mi compadre Cheche, mi compadre Víctor Para la Gallada De Nali Para Medallos Para el mundo entero ¡Ahora! La palabra más grande del mundo Y que no nos merecen llevar Sin duda Es la palabra amigo Porque amigos No hay en realidad Amigo Es quien te dice las verdades en la cara Aunque te duela Amigo Es el que dice presente Cuando tienes un problema Amigo Es quien te va a visitar Al hospital o a la cárcel Es quien se alegra en tus buenas Es quien te quiere en tus malas Quien no te odia ni codicia Quien en tu espalda no habla A quien cuentas un secreto Y para siempre lo callas Es aquel que te comprende Y reconoce sus faltas Amigo Amigo Es una palabra muy difícil de emplear Amigo Y son poquitas en el mundo Que le merecen llevar Amigo Aquel que se alegra Cuando estás en las buenas Amigo Aquel que te ayuda Cuando estás en las malas Amigo Aquel que nunca codicia lo que quieres Amigo En verdad En verdad En verdad En verdad En verdad Es tu amigo Amigo Es aquel que te comprende Amigo 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 Y le voy a decir por qué. El primer compositor de Sanz en el mundo se llamó Adolfo Hitler. Un momento. ¿Saben por qué fue Adolfo Hitler? Las cosas que encontraron de Adolfo Hitler en su pertenencia, encontraron un cassette, porque ya ya estaban avanzados al tiempo, que decía en alemán, este cassette está hecho especialmente para José Bello, para que grabe esta canción. Un momento. Un momento. El tema de la canción, como Adolfo Hitler, no sabe de la jugada de Porallá, se llama Nasi. Nasi. Nasi para Guarachal. ¡Vaya! Todo por ella, aquí se conjuga, un compositor colombiano y un cantante humildemente dominicano. ¡Vaya! Eres mi vida, eres mi amor, eres la ternura, eres la locura de mi corazón. Enciendes el alma, y en tu pasión, eres el sentir, eres el sentir de este gran amor. Todo el mundo se entere que te amo, a mí que me importa, pues la razón de mi vida, tan solo cariño eres tú. Compartir contigo, disfrutar tu amor, entrego mi vida y mi corazón. Compartir contigo, disfrutar tu amor, entrego mi alma, mi alma, mi cuerpo y toda mi pasión. Soy mi vida y todo por ella. 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 Y ya es todo mi amor, mi corazón divino. Soy mi vida y todo por ella. Sin ella muero y por ella vivo. Soy mi vida y todo por ella. Es toda mi inspiración, y que ella me desespero. Mi vida y todo por ella. La mulata que prefiero, y doy mi vida por ella. Soy mi vida y todo por ella. Doy mi vida y todo por ella. Mi vida y todo por ella. ¡Alembia! Soy mi vida y todo por ella. 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 Soy el hombre más feliz cuando yo estoy junto a ella. Mi vida y todo por ella. Por esa linda paisita del cielo bajo una estrella. Mi vida y todo por ella. Ven, acércate a mi lado. Mi vida y todo por ella. Sin ti estoy desesperado. Mi vida y todo por ella. Que si tu amor y tu beso no puedo vivir. Mi vida y todo por ella. Y si tú no estás conmigo me voy a morir. Mi vida y todo por ella. Ay, mi vida y todo por ella. Mi vida y todo por ella. Todo por ella. Todo por ella. Todo por ti, mi reina. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muy amable. De mi propia inspiración. Vaselina para mi pelo. Dice así, vaya. Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Así decía en el baño, el negrito Ramoncito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Así decía en el baño, el negrito, el negrito Ramoncito Quiero ponerlo brilloso, porque voy a guarachar A bailar con mi mulata, en la fiesta del solar Quiero que mire y que vea, que soy un negro bonito Que bailo con mucho estilo, y siempre estoy limpiesito Que bailo con mucho estilo, y siempre estoy limpiesito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Porque a mi niche le gusta, un negro bien limpiecito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Así decía en el baño, el negrito Ramoncito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Esta noche, esta noche, esta noche voy de fiesta A bailar con los pollitos Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Porque a mi niche le gusta, un negro bien limpiecito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Mambo Herencia de Perro Esprado Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito El niche se va de fiesta, con patalón de cuadrito y bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y quedo bien fresquesito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Cuando el niche se almorota, la mami se vuelve loca Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Pa' que se ponga brilloso, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Vaselina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 El rap es un picado Es el rap Bueno, desde que he tenido uso de razón Me acuerdo que siempre fui apasionado por la música Me acuerdo que me sentaba en el patio de mi casa Hola amigos, les habla Jimmy Galea Esta noche acá con el gran concierto de José Bello Muy contento de estar aquí Los veo muchachos Que tal amigos, mi nombre es Diego Galea Y pues me siento muy contento de estar en esta producción con José Bello Ya que es un artista muy reconocido mundialmente En este ingeniero de la salsa Y a todos los salseros de los 70, de los 80 Pues nos pone contentos porque Participar en un proyecto con un salsero, un cantante de esta gran salsa Pues es feliz para todos Entonces me siento muy contento De estar aquí participando con la conga Diego Galea Hola amigos, ¿cómo estás? Te habla Maurice Jiménez Y soy uno de los trombonistas invitados para esta noche Y vamos a hacer buena salsa con el amigo José Bello Así que no te lo pierdas Chao ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Garce Me conocen como Terry Saxofonista, saxofón, barítono Y estamos en el proyecto de José Bello Lógicamente me siento orgulloso Conozco la música de José Bello desde hace mucho tiempo Y desde que yo empecé la música Y me apareció una música de José Bello Muy chévere Y estar con los músicos que están tratando de hacer El DVD, el Vivo Que es una responsabilidad Entonces me siento bien De seguro va a salir todo muy bien Bueno, estoy muy encantado de estar acá Haciendo parte de este proyecto en especial para el mundo Y todo el aporte de nosotros Y Dios a través de nosotros Y nuestra música Para llevar alegría Hola, soy Luis Bravo, trompetista Me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo musical Y espero que disfruten este gran proyecto que estamos realizando Gracias ¡Ajuntos con la clave! ¡Ajuntos con la clave! ¡Ajuntos con la clave! ¡Ajuntos con la clave! Ya llegó José Bello Ya llegó Ya llegó, José Bello, 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 ya llegó Traigo un mensaje de paz Traigo un mensaje de amor Traigo un mensaje para el mundo entero Traigo un mensaje Para que Irán, Afganistán Haya mucha paz Para que haya mucha comprensión